Soltado en una hilera y escuchando un corrido Me calé un cuerno de chivo rodeado con mis amigos Todo eso recordaba todo lo que me decidió Se me calentó el terreno, me buscaban por mafioso Me echaron varias muertes, por la prensa publicaron Y como si fuera poco, hasta rifles me achacaron Te pierdo por temporada, cuando no hay que dar la cara Oscura es hoy, no amanece, si se trata alguna chamba Yo no tengo quien me empuje, solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos, pero no me manden nada Cuando algo me sale mal, a mi nadie me regaña Me paseo por donde quiera, con damas y camaradas